¡Sí, sí! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Marcial Alvarado Seguimos adelante Conquistando Más corazones Para ti Chiquita Todos comentan Mi nombre También es tuyo Dicen que anoche nos vieron En las cantinas ¡Cómo lo sé! Todos comentan mi nombre También es tuyo Dicen que anoche nos vieron En las cantinas Quiero que sepas mi vida Este no es cierto Solamente la cerveza Estuvo conmigo Quiero que sepas mi vida Este no es cierto Solamente la cerveza Estuvo conmigo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Cada momento que pasa Yo estoy contigo No tiene por qué dudarlo Cariño mío ¡Ya! ¡Ahora a todos! ¡Ahora a todos! Cada momento que pasa Yo estoy contigo No tiene por qué dudarlo Cariño mío ¡Así! Este cariño que tengo Es pura y sincero Que ella te pertenece A ti señorita Este cariño que tengo Es pura y sincero Que ella te pertenece A ti señorita ¡Toma! Todo criticas mi vida Habla de mí Sin saber Por qué ando tomando A pesar de tus depresios Siempre estoy Y estaré para ti Mi amor Toma una cerveza Te olvidaré Toma una cerveza Te arrancaré Toma una cerveza Te sacaré De mi corazón Por ella Por ella La botella Por esa Por esa La cerveza Por ella Por ella La botella Como dice Como dice Rola Lila ¡Salud! ¡Salud! Todos comentan Mi nombre También el nombre También el tuyo Dice que anoche Nos dieron En las cantinas ¡Díselo! Todos comentan Mi nombre También el tuyo Dice que anoche Nos dieron En las cantinas Quiero que sepas mi vida Eso es lo cierto Solamente la cerveza Estuvo conmigo Quiero que sepas mi vida Eso es lo cierto Solamente la cerveza Solamente la cerveza Estuvo conmigo Cada momento que pasa Yo estoy contigo No tiene por qué dudarlo Carino Carino Cada momento que pasa Yo estoy contigo No tiene por qué dudarlo Carino Es mi cariño Es mi cariño que tengo Es muy sincero Que ella te pertenece A ti señorita Es mi cariño que tengo Es muy sincero Que ella te pertenece A ti señorita Este corazón que tengo Te pertenece En mi vida No tiene por qué dudarlo Sabes que te amo De verdad Como dice Este corazón que tengo Te pertenece En mi vida No tiene por qué dudarlo Sabes que te amo De verdad Sigue 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 Alejandro Flores Clemente Y de pesadillas en cívica Juancito Pacuelo Alfredo Pacuelo Los hermanos Pacuelo Arróstico Disco Moro Es el pasito Pacuelo Es el pasito Pacuelo Es el pasito Pacuelo Mi sabio es el Sazamayo, para la familia Almarón Te mueves y te mueves, así, así, así Te mueves y te mueves, así, así, así Te mueves y te mueves, así, así, así Tú y te caer y te para atrás, atrás, atrás Tú y te caer y te para atrás, atrás, atrás ¡Ay, está bailando! ¿Qué es la vida? Yasuri Evaristo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Dios mío! Cristian Chávez Reyes, encendia toda la vida ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Yo no soy de por aquí, yo soy de Masaya Provincialito yo soy, a Cacinito soy yo Escuchaste Oh, and don't welcome